Yo soy Bubla Bladud, tú eres Bubla Bruda, nosotros Bubla hablaremos y ustedes Bubla hablarán. Hay que bailar el baile, para entrar en la sociedad, hay que Bubla Bladud, para estar en la actualidad, nosotros Bubla hablaremos y ustedes Bubla hablarán. Nosotros Bubla hablaremos y ustedes Bubla hablarán. Bubla Bladud, tú eres Bubla, tú eres Bubla. Bubla Bladud, 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 tú eres Bubla. ¡Uh! 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 ¡Suscríbete al canal!